Hola, hola mis Aragón Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, hoy les traigo un unboxing nuevo de Arabella de la campaña 18. Y como pueden ver, pues solamente es una caja pequeña y lo que me dejaron por fuera de la caja. Bueno, por fuera me dejó el porteador este, que es un contenedor multibusos con capacidad de 5.5 litros. Y este venía para nosotras como un premio pagado, como quien dice. Pues bueno, este viene así. Este ya lo tengo porque ya lo habían dado anteriormente. Este viene en $43 pesos para nosotras y solamente podemos adquirir uno. Este viene así. Viene de buen material. Como para la ensalada, para la sopa. Está súper bien. Miren, viene ahorita un color rosita. Y pues me gustó. Y ya de pedido me dejaron por fuera estas jarras. Que igual venían en un precio económico para nosotros. Aquí les dejo por un lado en cuánto venían. Pues bueno, la voy a abrir para mostrarles más o menos cómo viene el plástico. Los vasos vienen así. Ay, no los puedo sacar, están bien duros. Bueno, vienen en un plástico así. No está tan duro. Y se ve como si fuera un plástico reciclado por los colores que tienen los vasos. Como el cartón cuando se ve el papel reciclado. Así se ve este material. Viene bastante grande. Viene de buen tamaño. La jarra igual... Pues viene en un plástico no tan duro, pero tampoco viene tan delgada. Lo cual para el precio me parece pues bastante bien, bastante accesible. Y bueno, esta es bien así. De estas encargué dos. Y bueno chicas, ahora sí seguimos con la caja. La voy a abrir para mostrarles lo que llegó. Bueno, lo primero que sale pues es el cartoncito que viene para que no se maltrate la mercancía. La hoja de surtido de bodega me parece. Y pues bueno, me encargaron esta crema de rosa mosqueta. Que es para las estrías. Esa es una crema corporal. Viene así de 200 mililitros. Viene de buen tamaño. Pues bueno, esto se ve así. Por un ladito les dejo el precio de como viene en el catálogo. Y bueno, encargué yo para mí este esmalte. Que es de la línea Olivo. Y pues ahorita venían en oferta así que aproveché. Este viene en un tono ultra gold. Y pues es este. Miren que bonito se ve. Como glitters. También viene aquí. Está bastante pesado. Es un Arabe la Delicia juguete estimulador para hombre. Y bueno, aquí les dejo una foto por un lado. Chicas, no sé si les gustaría que hiciera alguna pequeña reseña para que vean cómo viene este producto. Vienen bastante discretos. Y la verdad que dan buena ganancia. Yo sí los publico. Al principio me daba pena, pero empecé a ver que te dan buena ganancia. Así que los empecé a ofrecer. Y la verdad sí me han pedido varios. Ya he vendido varios. De este es del que ya he vendido más. Y bueno, este es un Arabe la Delicia masajeador con doble vibración y con ventosa. Pues bueno, es este de aquí. No sé si quieran que les grabé una pequeña reseña de estos juguetes para que vean cómo vienen. Coméntenme aquí abajo y ya yo les subo después una pequeña reseña. Viene aquí, dice una, ¿qué es? Exfoliante facial que limpia, renueva y suaviza. Y este es de Carbon Black. Viene en un puesto de $39.99. Pues aquí está. Se ve pequeña, es de 30 gramos. Y bueno, la estaré probando. Si no la vendo, la voy a probar yo. Encargué, bueno, me encargaron igual, este guante texturizado para masaje color morado. Igual es un producto pues de la línea de artículos para caballero. Como venían en oferta, aproveché a publicarlos. Ya ustedes me comentan si los quieren que se los enseñe. Y viene aquí súper aplastado, chicas. Wow, miren. Miren la caja, cómo se ve toda abierta. Eso es lo que no me gusta tanto. Y bueno, encargué este perfume, que es el Tinder Love. La verdad ya tenía tiempo queriendo comprarlo, porque me encantó el diseño diamantado. Y bueno, tiene una botella muy bonita, lo cual me llama la atención. Así que bueno, este lo encargué para mí. Lástima que la caja venga así de aplastada. Encargué estos tonos. No sé si recuerden que le encargué uno hace como dos campañas. Y les dije que les iba a hacer reseña. Pero después vi estos que venían en oferta y eran otros tonos. Entonces yo nada más había pedido un tono. Y dije, no, pues voy a mostrarles mejor, pues varios tonos. Para hacer una reseña más completa. Ese es el tono Dust y este es el tono Almond, creo que dice aquí. Almond. Y pues dije, mejor les hago una reseña más completa. Para que vean cuál tono les queda mejor a ustedes o cuál me gusta más. Así que bueno, prepárense porque voy a mostrar tres. Si es que no encargué alguno repetido, porque el otro no he checado qué tono es. Y bueno, encargué este esmalte también de la línea Olivo. Este viene así. La verdad a mí me gustan mucho los esmaltes de Arabella. De hecho tengo una reseña pendiente. Tengo un buen de cosas pendientes, chicas. La verdad ahorita no he grabado. No he comprado mi aro. Ahorita sí tengo el aro, pero el que se me rompió, lo pegué y quedó chueco. Entonces la luz no me enfoca bien a la cara. Y por eso mismo no he grabado, pero ya me voy a comprar uno. Bueno, viene este perfume de Luna. Y de este pude vender el demo, así que pedí otro pues para ganarme la cosmetiquera. Aquí está. No había tocado que trajeran protector. Me imagino que ahorita como es pues el nuevo lanzamiento, pues viene así, miren. Bueno, este huele riquísimo. Aquí está. El Luna. Viene aquí un folleto igual de la línea nueva de Arabella con colaboración con Rebeca Mendiola. Pues vienen aquí sus productos. Viene el flyer de invitadas. Aquí está. Creo que en esto no hay. Es el programa de invitadas. No hay premio para la que ingresa, solamente para la que invita. Por una invitada te ganas estos flaneros. Y por dos de invitadas estos vasos. Y por tres de invitadas te ganas esto. Y bueno, aquí ya trae las bases. Viene el catálogo de campaña 20. Y solamente me llegó uno. Oigan, qué raro, eh. Normalmente me llegan dos catálogos. Pero ahorita nada más me mandaron uno. Y eso que me pedido fue de novecientos ochenta y tantos. Novecientos treinta y dos. Pero nada más me mandaron uno. Y bueno, viene aquí unas atractivas oportunidades de campaña 20. Y he estado esperando este perfume por tanto tiempo. Y al fin viene aquí a un súper precio. Así que lo voy a encargar. Y pues bueno, viene aquí varias cosas. Viene en lencería, en ciento ochenta. Y pues viene aquí productos. Miren, viene otra vez aquí el de las cejas. Que son de los que les quiero grabar reseña. Pues bueno, estos de seguro ya los vieron. Porque la mayoría va más adelantada que yo en Arabella. Vienen aquí. Este. Es, es, ¿cuál es? Este de aquí. No sé si aquí vengo el guante. Creo que no viene. Pero el guante es un moradito. No, no viene. Es lo único que viene. Bueno, ya si quieren reseña ustedes me comentan y se los muestro. ¿Sale? Pues bueno, es todo lo de la caja. Miren, como pueden ver ya está vacía. Y pues bueno, chicas. Esto por el pedido de hoy. Espero que les haya gustado. Fue poquito, pero saben que con mucho cariño. Y pues bueno, que tengan un bonito día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.